Sonido tramposo del Kiss. Que me persino para tomar el camino hacia tu altar virgencita, para tomar el camino hacia tu altar virgencita. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores. Dame gran sabiduría para rezar a tu nombre y cada vez que te nombres se agrande la ciencia mía. Y cada vez que te nombres se agrande la ciencia mía. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!